No sé, ni siquiera tu nombre, sé que te vi y me cambió la vida Pero soy muy poca cosa para ti, y de antemano tengo perdida la página ¿Para qué odiarte? Aunque quizá debería, sé que siempre haremos las paces Más bien debería temerte, me parece mentira que seas tú Me gustaría hablarte, sentarme en el sofá, pero tengo mis jeans sucios Y rotos, la vida está siendo dura conmigo Y el invierno largo me ha maderido No sé ni siquiera tu nombre, sé que te vi y me cambió la vida Pero soy muy poca cosa para ti, y de antemano tengo perdida la partida Jamás en contra de la manera de amarte Estás muy lejos de mí, en cada y en casi todo Tú eres una reina con un reino hecho Yo soy tu piltrafa Y estoy desecho Solo una vez me miraste y lo noté Y se despertaron mis esperanzas Soy tan iluso que creí en el milagro Y hoy solo viendo el tiempo estoy en el barro Para que odiarte, aunque quizá debería Sé que siempre haremos las paces Más bien debería temerte Me parece mentira que seas tú Me gustaría hablarte, sentarme en el sofá Pero tengo mis jeans sucios y rotos La vida está siendo dura conmigo Y el invierno largo me ha maderido No sé ni siquiera tu nombre Sé que te vi y me cambió la vida Pero soy muy poca cosa para ti Y de antemano tengo perdida la partida Solo una vez me miraste y lo noté Y se despertaron mis esperanzas Soy tan iluso que creí en el milagro Y hoy solo pierdo el tiempo Estoy en el barro No sé siquiera tu nombre Sé que te vi y me cambió la vida Pero soy muy poca cosa para ti Y de antemano tengo perdida la partida No sé siquiera tu grupo